Por un lado, Morena, a través de su candidata al Senado, Betty Robles, y de, pues el mero mero aquí, en Morena, en términos prácticos de operación, que es Sinue Piedrajil, denuncian a la UCBEC por presunta violación a los derechos de los maestros y trabajadores de la educación, luego de que algunos docentes señalaran a Morena que los obligaron a participar con fines electorales en eventos en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Por otro lado, desde la trinchera panista, insiste el diputado Sosa, Enrique Sosa, al que tuvimos aquí, recuerdan ustedes, ayer nos daba una entrevista, bueno, hoy en rueda de prensa, en lo que a su juicio es la fortuna inexplicable y a su criterio presuntamente mala vida, de Chema Tapia, el candidato del Verde, Morena y PT, a la presidencia municipal de Querétaro. Anda ahí el fuego cruzado, también, así que está el tema calientito, como les digo. Gracias. Gracias. Gracias.